¡Hola chicos! Estamos viendo la final de Turismo Competición aquí en Todo Motor. Sí, la verdad es que bien sufrido. Hemos sufrido las últimas cuatro fechas y la última vuelta y media hemos sufrido cada segundo que pasamos sin Yanda. No sabía si le iba a hacer o no y pensé que no, la verdad, pero seguí dándole y dándole y dándole hasta donde llegue. Y llegamos, yo creo que no aguantaba una curva más. Hemos llegado con chispas dentro del carro. Me quieren cobrar el asfalto acá, pero igual lo logramos y eso es lo más importante. Se cumplió el objetivo con tres llantas. Muchas gracias a Dunlo, a Válvula, a la Universidad César Vallejo, a mi viejo, a todo el equipo, de verdad que es un equipazo. Tienen siempre el auto perfecto y a todo el mundo, muchas gracias a todos.